Hola, soy Crina y soy la capitana de la squad de FIFA en el Almanza y Sports. Estamos jugando en la liga VFO en cuarta división y de momento somos el único equipo invicto entre primera y cuarta división. El Almanza y Sports se compone de 5 squads, el Counter Strike, el Fortnite, el Call of Duty, el FIFA y el LOL que está a puntito de comenzar. Y como último dato de decir que estamos buscando jugadores para completar el equipo de Clash Royale. Tenemos mucha ambición, somos muy competitivos y queremos llevar al Almanza y Sports muy lejos en este mundo tan importante como es los eSports. Gracias por ver el video. 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 Y para acabar quiero deciros que el Almanza y Sports ya tiene camiseta. La podéis conseguir en el enlace este que aparece aquí abajo. Es una camiseta chulísima, de muy buena calidad, transpirable y para que os hagáis una idea es del mismo material que las equipaciones de fútbol. Así que no te lo piensas más, consigue tu camiseta del Almanza y esports y ayúdanos a conseguir la victoria.